Bueno, tratemos de volver a este primer momento de la clase donde hablábamos de la posición docente, lo difícil que se hace a veces esa posición, el estar adentro del aula y las múltiples variables que nos atraviesan, esta dimensión política de la que hablábamos, recuperar un poco de eso para presentar el tema que vamos a trabajar un poco mejor el miércoles que viene, pero ya, digamos, en forma autónoma, porque no vamos a tener sincrónico, y que queríamos dejar planteado un poco, bien desde la actualidad, desde lo que nosotros tenemos ahí a Paulo Freire para leer, Pedagogía del Oprimido, que es una de sus obras más importantes, importantes por el nivel de repercusión que tuvieron en su momento, que tuvo, pero bueno, queríamos llamar a, convocar a alguien que pudiera hablarnos un poco de lo que significa, digamos, la importancia que tuvo Paulo Freire para la educación, el concepto de educación popular, que es un concepto abierto, no se puede definirlo de una sola manera, un poco que nos resuena también a cada uno sobre eso, pero bueno, dialogando con Laura, que es alguien que, bueno, que tiene muy trabajado el tema, no solo desde las concepciones freguirianas y desde el estudio, sino también porque ha hecho una práctica en relación a eso, ¿no? O sea, Laura, ella, bueno, ahora ella va a contar, pero bueno, viene trabajando algunas cuestiones en relación a la gestión social como forma de organización escolar distinta a la gestión estatal y a la gestión privada, con características propias, que bueno, podemos discutirlas acá o no, pero es una forma que, bueno, que existe, ¿no? Que tiene una existencia y que tiene unos principios relacionados con la educación popular. Por lo menos yo desde donde, desde el lugar que la conozco y desde los desarrollos que sé que tiene. Así que, bueno, Laura, ¿querés contar un poquito? Yo tenía el micrófono apagado y a veces me cuesta todavía esto de los Zoom, nos cuesta mucho. Bueno, no sé si vos habías dicho quién era, además de lo que acabas de decir, bueno, yo me presento, soy primero maestra jubilada, maestra de primaria jubilada durante la pandemia, pero que hacía muchos años que no estaba en la escuela por asumir distintas actividades, tanto sindicales como políticas. Suena mi reloj, así que está sonando. Y bueno, y vengo trabajando con la educación popular desde hace muchos años, sobre todo con los bachilleratos populares, experiencias de educación popular con jardines, y a la vez con un colectivo armamos un colectivo que le llamamos ENDIEP, hace 5 o 6 años, o un poco más, que es el encuentro entre docentes y educadores, educadoras populares. Porque hace unos cuantos años había como una pelea muy fuerte, en algunos lugares sigue estando, entre lo que eran los educadores y educadoras populares y los docentes de las escuelas formales. Entonces, cada uno decía, yo soy el mejor, el otro es precario, o el otro es el que es educador. El educador popular siempre menospreciaba al maestro de la escuela formal diciendo que eran docentes bancarios, cuando tenemos de todo, y los docentes de las escuelas formales tenían también mucho temor a lo que era esta erupción de los educadores y educadoras populares. Entonces, con un colectivo de docentes, sobre todo de profesorados, y con educadores populares, armamos ENDIEP, encuentro entre docentes y educadores populares. Y armamos bastantes encuentros invitando a educadores populares, tanto de Argentina, como del resto de Latinoamérica, para poder reflexionar, dialogar, pensar juntos y juntas que era la educación popular y cómo una podía auxiliar a la otra, ¿no? Y que esta guerra o malestar que había entre ellos se fueran limando. Y la verdad que se fueron limando a lo largo de los años y empezó a haber una serie de actividades de común. De hecho, hay muchísimos docentes y muchísimas docentes de escuelas formales, sobre todo en secundaria, que trabajan en maestros populares, maestras de salas de jardín de las escuelas estatales, que también trabajan en espacios comunitarios. Entonces, esas barreras empezaron a romperse. Todavía falta mucho, todavía hay que seguir, y en ese camino estamos. Y también como colectivo, lo que intentamos es que la educación popular entre en todo el sistema educativo. Porque en general se lo ve como que está en los bordes, ¿no? En el borde del sistema. Y antes de eso, yo decía, bueno, ¿qué es para ustedes la educación popular? Pues Inés me pidió que primero contara qué era la educación popular, y después que hablara un poquito sobre qué era la educación bancaria y la educación liberadora, que habla Paulo Freire en este libro de Pedagogía de lo oprimido, pero que después lo va a desarrollar, va a ir cambiando, va a ir modificándose a sí mismo, en toda la serie de libros, que la verdad que las invito a que busquen los libros de Paulo Freire, los puedan leer enteros y no por capítulos, que tiene obras que son maravillosas. Hay algunas que son un poquito más duras para empezar a leer, pero, por ejemplo, Cartas para un maestro que quiere enseñar, es una obra maravillosa, que se las recomiendo para que él o aquella va, en el caso somos todas mujeres, para las que están dando clases todos los días. Es maravilloso. Pero bueno, es decir, ¿qué es para ustedes la educación popular? No sé si podemos abrir los micrófonos y que alguna se anime a decir, en una palabra, dos palabras, no en desarrollo, sino una o dos palabras, ¿qué es para ustedes la educación popular? Así después yo retomo. ¿Alguien se anima a decirlo en voz alta? Así podemos escucharnos todas. ¡Dale! 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 Acá no es que vamos a decir, está bien o está mal. No, es lo que cada uno sabe, lo que cada uno puede saber sobre qué es. ¿No? ¿No se anima? Bueno, por ahí después se anima. Y se anime después, corta, pide la palabra, que creo que aparece, ¿no? El dibujito de pedir la palabra. Y bueno, corto y nos escuchamos. Bueno, entonces empiezo yo. ¿Qué es para mí la educación popular? Bueno, la educación popular, les cuento, para mí es una propuesta educativa para todas las sociedades, para todas las educaciones y para todas las pedagogías. Es una propuesta de transformación que nos plantea Freire, pero que después lo fueron tomando un montón de educadores y pedagogos. Es una concepción de la educación que se mueve al interior de las pedagogías críticas. Y por eso me pareció importantísimo que Inés propusiera hablar de educación popular en la primera infancia, porque generalmente se toma que la educación popular es una educación para jóvenes y adultos, para los adultos, que está por fuera del sistema, que está en los bordes, como decía, del sistema, que está por fuera de todo el sistema educativo. Y en realidad sí estuvo por fuera del sistema educativo, porque cuando comenzó todos estos procesos de educación popular, había gobiernos dictatoriales en toda Latinoamérica que la prohibieron. Con lo cual se tuvo que comenzar a hacer por afuera del sistema, las organizaciones sociales, los movimientos sociales, fueron los que la tomaron para trabajar en los distintos territorios por fuera del sistema. Pero a pesar de eso, muchos maestros y muchas maestras la tomaron y utilizan las concepciones de la educación popular en sus clases a diario. Cierran la puerta y nadie le va a decir que sí o que no, y utilizan esas concepciones. Pero bueno, tenemos que ver cuáles son esas concepciones de la educación popular. Por eso decía, tenemos que... Laura, ahí hay dos participantes, dos estudiantes participantes que hicieron una intervención al respecto. ¿Querés que las lea? Eugenia acá nos comparte que dice, educación popular da lugar a los saberes de todas las personas que intervienen en el proceso de la educación. Y otra, y Soledad dice, son dinámicas variadas de puros conocimientos y nuevos aprendizajes. Buenísimo, buenísimo. La verdad que eso es educación popular. Yo les decía, nosotros intentamos como colectivo, pero somos muchísimos lo que estamos intentando, que la educación popular entre en todo el sistema educativo. Y por eso hay muchos estudiantes de profesorado que están proponiendo cátedras libres en los distintos institutos de formación docente, a pesar del gobierno de Macri, que me gustaría que no existiera, pero como son cátedras libres, que no son subvencionadas ni pagadas por el gobierno, las van haciendo con esta intención de que nos vayamos formando en la educación popular para poder después desarrollar todas las concepciones en cualquier lugar donde uno esté dando clase. Así que, para mí, la educación popular tiene muchísimo aporte a las transformaciones, a la cultura, a la diversidad, a la autonomía, a la autodeterminación de nuestros pueblos. Por eso es tan importante. Tiene un rol muy importante para la escuela y para la tarea de construcción del conocimiento. Pero, bueno, Freire define a la educación popular como una manera de intervenir en el mundo. Quien no se educa para intervenir, transformar el mundo, decía Freire, solo se está informando. Puede estar acumulando información. Pero eso en sí no es educación. Yo les rescato, entre tantas cosas, tres ideas fuerzas que tenía, que es la que acaban de decir. Dicen que toman la educación como un acto dialógico. La educación no es algo que uno da para el otro, sino que es algo que se va dialogando entre el colectivo que se está educando. Que toda fragmentación del conocimiento produce compartimentos estancos, como cajitas, que no nos sirven para unir, para hacer una educación humanizadora e integral y completa. Y que la educación es un acto político. Son como unas premisas, ideas fuerzas, que va desarrollando a lo largo de todos los libros donde él escribe. Y en todas sus intervenciones, cuando fue un ministro de Educación de San Pablo y demás. Nos dice que es una manera de pararnos frente al mundo. Que se basa en este diálogo de saberes, como dijo una de las compañeras, y que trabaja con la cultura de cada uno y cada una. Que nos posibilita pensar prácticas, generar condiciones para construir conocimientos, transformar las relaciones de poder que existen en un acto educativo. Y le va dando una direccionalidad política para buscar esa transformación del entorno de cada uno. Desde el más chiquitito hasta el adulto que esté aprendiendo en la universidad o en cualquier espacio educativo. Nos da una direccionalidad, una direccionalidad política a la educación. Porque Freire siempre decía que mediante un proceso educativo yo puedo mostrar o esconder cómo funciona el mundo. Por eso es un acto político. Y eso lo hacemos habitualmente en la escuela. Podemos esconder y no decir nada de lo que pasa en la sociedad y también podemos develar qué es lo que está pasando en el mundo. Por eso es un acto político. En la educación popular asumo el protagonismo, no solo de la apropiación de los conocimientos, sino en la construcción del conocimiento. No es que los conocimientos me vienen dados por el ministerio o por un programa que viene hecho en algún escritorio, sino que soy constructor con el colectivo en donde estoy del conocimiento que quiero crear. La educación popular tiene una larga historia en Latinoamérica y en Argentina. Una larga historia. Siempre se dice que Paulo Freire es el padre de la educación popular. Pero en realidad tenemos a Simón Rodríguez, que es el abuelo de la educación popular. Simón Rodríguez fue quien educó a Simón Bolívar. Y Simón Rodríguez trajo una propuesta educativa a América diciendo que no teníamos que copiar a Europa, porque la escuela era una copia de lo que venía de Europa. Y él decía que teníamos que transformarnos y crear nuestras propias propuestas educativas. Y eso ya lo decía Simón Rodríguez, con lo cual es el abuelito de la educación popular para nosotros. Y en Argentina también tuvimos mucha historia previo a Freire de lo que era la educación popular. Felipe Varela, en 1860, en sus montoneras llevaba educadores que para enseñarles a leer y escribir a los soldados. Porque él decía que cuando terminara la guerra se tenían que insertar en la sociedad, en el lugar donde cada uno venía. Después en 1930, por esa época, el sindicalismo anarquista creó que las desorganizaciones de los trabajadores estaban rescatando los saberes que cada uno tenía. Casi todos los inmigrantes hacían ya un rescate de saberes. No les llamaban educación popular, pero eran las concepciones de la educación popular. Y la primera y casi única experiencia desde el Estado de educación popular se hizo en 1973 con la CREAR. Ahí sí, con la influencia de Paulo Freire. Donde que la CREAR fue una campaña nacional de alfabetización de jóvenes y adultos. Pero ahí sí se trajo a Freire para capacitar a los coordinadores de esa campaña de alfabetización. Con lo cual fue, creo que la única experiencia del Estado a nivel nacional en donde se implementaban las concepciones de la educación popular. que a partir de esa época, en los años 70, innumerables organizaciones sociales históricamente generaban herramientas para combatir la desigualdad, tomaron a la educación en sus manos desde las perspectivas de la educación popular. Un poco para paliar a la exclusión y otro poco como herramienta de lucha. Y se crean experiencias a lo largo de todo el territorio, pero muy ligadas a las comunidades. Hoy hay montones de experiencias de educación popular. La mayoría por fuera del sistema. Los bachilleratos populares, los jardines comunitarios, las escuelas campesinas agroecológicas, por ejemplo, del MOCAS en Santiago del Estero, las prácticas de los feminismos populares, pero también adentro de las escuelas, en muchas aulas, se aplican estas concepciones de la educación popular. Y en toda Latinoamérica tenemos, por suerte, algunos maestros y maestras que nos siguen dando, nos siguen formando, nos siguen haciendo aportes desde la educación popular. En la Argentina puedo nombrar a Nano Balbo, que vive en Neuquén, como educador popular. A Óscar Jara, que es de Ecuador, a Carlos Grandao, de Brasil. Todos como para que vayan pisteando, buscándolos. Tienen libros muy... Nano Balbo no, no tiene ningún libro, pero sí hay escritos de él que uno googlea y aparecen. Lola Sendales, que es una maravillosa educadora popular colombiana, y Marco Raúl Mejía. Ellos siguen aportándonos al día a día de cómo pensamos una escuela distinta con la concepción de la educación popular. Pablo Freire nos decía que la educación por sí sola no cambia el mundo, pero sí transforma a las personas que van a cambiar la sociedad. Esa es una frase muy conocida de él, y es una tarea que la tenemos que hacer todos los días. La educación popular es una lectura política de la realidad y que recupera los lazos solidarios de la sociedad. Tengo que tener algunas premisas, algunas concepciones, pero ¿cuáles son? Que el conocimiento se construye colectivamente. Que todas y todas tenemos saberes, pero que a la vez todas y todos desconocemos algo, por eso siempre estamos aprendiendo. Es muy importante el diálogo de saberes, y el respeto por la cultura de todos los que están involucrados en el proceso educativo. Y que es importante revalorizar la palabra, la escucha del otro y de la otra, y que tenemos que construir espacios de confianza sin jerarquía. Por supuesto que tenemos que tener conocimientos, información, contenidos, pero que requiere de cada una de nosotras una postura no autoritaria, una postura que no sea paternalista en el hecho educativo, pero sí orientadora. Y una postura que sea básicamente democrática. Y Freire nos invita justamente a ser protagonistas de estos procesos educativos. Esto es muy abreviado en qué es educación popular para mí, ¿no? Pero que es esta transformación que nos sirve para no maquillar más la escuela que tenemos. Hoy la escuela que tenemos no le sirve a nuestro pueblo básicamente. Y tenemos que generarse la maquilla, se la emparcha, y nosotros tenemos que generar un diálogo de saberes con todos aquellos que están, no solo con nuestros pares como educadores y educadoras, sino con los chicos y chicas desde el más chiquitito para poder incorporar sus saberes, para construir unos saberes distintos. Tenemos que incorporar las concepciones del vivir del movimiento feminista, de los pueblos originarios, de los movimientos ambientales, en esta forma de hacer educación hoy en día, ¿no? Esto es poquito, no sé si quedó algo claro sobre qué es educación popular. Y otra de las cosas que me había pedido, bueno, Inés, es sobre pedagogía de lo oprimido. Primero contarle a mí, muy cortito, pedagogía de lo oprimido, Pablo Freire lo escribe en 1970, en Chile. ¿Por qué en Chile? Porque él estaba refugiado en Chile, porque había estado preso, lo habían metido preso en Brasil, y después lo expulsaron de Brasil, lo declaró. ¿Y por qué? Porque él había hecho, en Brasil, en la Constitución decía que para poder votar, para poder estar en un padrón electoral, tenía que saber leer y escribir. Y todo el nordeste brasileño, y la mitad o más de la mitad del país, tenía su población que era analfabeta. Entonces él creó, no un método, sino que creó una construcción cultural, política y social, que permitió que en el nordeste, en 40 días, aprendieran a leer y escribir. Y pudieran ser parte de ese padrón electoral. Y eso, por supuesto, hizo que se pusieran los pelos de punta de todo lo que era el gobierno de ese momento. Y ahí primero lo metieron preso, después lo echaron. Y con todo ese trabajo que hizo a lo largo de todo el nordeste brasileño, es que con esas concepciones él debatió con sí mismo muchas veces con otros educadores y de ahí salió Pedagogía del Oprimido. Pedagogía del Oprimido, él decía que no era para los oprimidos, sino que los oprimidos tenían que recuperar su voz, tenían que recuperar su escucha, tenían que recuperar su forma de hacer y que nosotros no teníamos que trabajar para ellos, para recuperarlos, porque no necesitaban ser recuperados de nada, sino que teníamos que buscar las maneras de facilitar para que cada uno de ellos y ellas pudieran recuperar su voz y que fuera escuchada esa voz. Y desde ahí salió Pedagogía del Oprimido. Y ahí Freire plantea como muy fuerte el tema de la educación bancaria y de la educación liberadora. Y educación bancaria, él decía, cuando uno va, ¿por qué bancaria? Cuando uno va a un banco, bueno, antes llevaba un cheque, ahora va al cajero automático con la tarjeta y saca plata. Y te lo da. Pero la verdad que esa es una relación asimétrica, donde la plata la tiene el banco y nosotros tenemos que cruzar los dedos de que nos la den. Bueno, en la educación bancaria pasa algo similar. Los chicos y chicas van a la escuela y es el maestro el que sabe. Es el maestro el que deposita los saberes. No importa si al pibe le gusta, si era eso lo que quería aprender, si es con su cultura que trae el pibe, sino que es algo que el maestro por sí solo, porque es el que tiene el depositario del saber, se lo mete al chico. Y muchas veces los maestros piensan que cuanto más más contenidos mete, mejor maestro es. Bueno, eso es un poco a lo que llama educación bancaria, ¿no? El alumno es el que no sabe, el maestro es el que lo sabe todo. Y la verdad que con eso se pierde, Freire siempre nos decía que los alumnos no solamente que tienen saberes, desde el más chiquitito hasta el más grande, sino que tienen forma de construcción de esos saberes y de transmitir los saberes. Lo que pasa es que la escuela la mayoría de las veces las desecha, las menosprecia y trata de que esto no aparezca en la escuela. En la práctica bancaria se saca el poder, se le inhibe al chico de esa creatividad que tiene y se lo genera como si fuera una vasija vacía, ¿no? de saberes. A eso le llama educación bancaria, que educar es depositar, es transmitir sin dialogar, donde las preguntas siempre tienen una sola respuesta, una sola respuesta esperable, que es la que el maestro pensó, no las múltiples respuestas que se pueden ir construyendo a lo largo de un hecho educativo. educativo. La escuela, nosotros tenemos una escuela que es muy vieja, que es urbana, eurocentrista, que es etnocentrista, que es patriarcal, básicamente. Y Freire le contrapone a esa escuela otra escuela que pueda transformar el mundo, ese mundo donde estamos. La verdad que Freire dice que el chico tiene que ir a la escuela para repintar el mundo, tiene que ir a la escuela a rebailar el mundo, tiene que recantar el mundo y después aprender a escribir, a leer, a matemática, física, química, que también es importante. El chico tiene que ir a la escuela para aprender a nombrar el mundo, para poder aprender a ver cómo funciona ese mundo y después poder construir con eso una visión de futuro, pero principalmente para ser feliz. El chico debería ir a la escuela para aprender a ser feliz, para aprender no, para ser feliz y poder demostrarlo todos los días viviendo el tiempo a ver qué me corre el chico. Igual Inés me parece que quería decir algo, no sé si bien. Lo que acabas de decir va directo a los objetivos pedagógicos de las infancias, ¿no? la lectura que hacen los pibes antes de aprender a leer y escribir, más allá de que después en la primaria tienen que seguir haciendo todo eso, cuando vos decís repintar, rebailar, bueno, ¿qué lectura están haciendo los pibes de este mundo en este momento, ¿no? capacidades y dan lugar a las capacidades, la verdad que tendríamos investigadores, escritores, músicos, y que lo hacen con un placer, creo que la brújula nuestra debería ser cómo es el placer, cómo va apareciendo el placer, movernos en ese proceso educativo con el placer de los chicos por el descubrimiento, si los chicos tienen placer al descubrir, estamos por buen camino, estamos bien, si se divierten, si están contentos con lo que están haciendo, pongámonos contentos que estamos rompiendo con esa educación bancaria de la que hablaba Freire, ¿no? Nosotros tenemos que poder acompañarlos en absorber, en absorber los conocimientos. Inés. Laura, eso que vos decís de educación bancaria, ¿cómo se relaciona con el nombre de pedagogía de lo oprimido? Porque él ahí hace una distinción, él cuando desarrolla la educación bancaria lo relaciona con una educación de los opresores, ¿no? Como que el docente cuando hace eso en realidad se está identificando con una educación opresiva, digamos, ¿no? De lo que hablábamos antes, la relación que podemos hacer con lo que decíamos antes es de las clases dominantes. ¿Vos lo ves así también? Porque él habla de educación, habla de opresores y oprimidos y por eso pone ese título. Sí, en realidad nosotros cuando, primero, si no, no dejamos que cada chico o cada chica, cada adulto cuando en un hecho educativo pueda trabajar y seguir estando conforme con su cultura, pero aprendiendo la cultura dominante para, porque uno no puede combatir algo que no conoce, ¿no? si no conoce la cultura dominante, imposible, es imposible que después pueda combatirla. Y también lo mismo que con el oprimido, nosotros tenemos que tratar, trabajar y esforzarnos en que el deseo de nuestros chicos, de nuestros adultos, de los que están aprendiendo, no sea ser un opresor, sino que sea ser liberado de ese opresor y poder combatir a ese opresor. Nosotros tenemos que poder enseñar no a obedecer, sino a tener un pensamiento autónomo y libre. Entonces, de esa manera vamos a ir rompiendo con esa educación bancaria que hace que el oprimido quiera ser opresor. Eso nos pasa muchísimas veces. Ah, bueno, es cuando uno dice, ah, le das un arma y enseguida ya quiere ser policía. Bueno, ¿por qué quiere ser policía? Porque en realidad no sabe qué hacer con su vida, ¿no? Pero busca que ese opresor tiene el poder y es la única manera. Nosotros, si no les enseñamos que hay que romper con el resignismo de que esto no se puede modificar, que el mundo es así, que está haciendo, que es verdad que está difícil el mundo, ¿no? Pero que si nosotros no nos animamos a romper con este mundo como está, no nos animamos a pensar a que es posible modificar este mundo con nuestro trabajo, con el trabajo colectivo, conjuntamente con otros, lo que estamos haciendo es diciéndole tenés que ser un opresor, porque si no vas a ser siempre un oprimido. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, nosotros tenemos que cambiar las relaciones de poder para que esa opresión deje de existir, para que este mundo se transforme para que podamos para que podamos cambiar las relaciones de poder y pensar en un mundo distinto. Y eso desde la primera infancia, desde la forma en que nosotros nos paramos como maestros y maestras en un aula con los chiquititos, más chiquititos se da. Y es que lo tenemos que pensar, no es que se lo tenemos que dejar a la primaria, a la secundaria, no, o en la universidad van a aprender a pensar en un pensamiento crítico para liberarse, no, no, lo tenemos que hacer, esto se da desde las primeras instancias educativas con la primera infancia, que es lo que ustedes están armando. Bueno, ahora sí, ¿no, Iari? Estaríamos como, sí, sería ahora que quedan unos poquitos minutos este, interesante como, bueno, generar un intercambio de todo esto que nos está contando Laura, que, como ya les dijimos, es para seguir viéndolo, ¿no? Pero, pero bueno, mirá, acá leo lo que dice el chat, nos pone Sonia, muchas gracias Laura por tu exposición tan cuidada y entusiasta, destaco tu señalamiento acerca del acierto de incorporar educación popular en los estudios y prácticas de primera infancia. Con Sonia, nosotros vamos a ver desarrollos de primera infancia y de educación popular, no hoy, pero nos vamos a ver. Hace mucho tiempo trabajamos con Sonia, muchos años atrás, en la UTE, cuando yo estaba en UTE. Nos dijo, nos dijo. Recién ahora puedo ver el chat, no sé por qué, no me apareció. No sé si alguien quiere, porque sé que es un poco aprovechar a decir algo. Hay mucho, ¿no? yo me engancho y hay mucho para seguir pensando las concepciones, desde las concepciones de la educación popular, cómo nos paramos con los pibes, con las pibas, también como decía, desde los chiquititos hasta los más grandes, para dar estas posibilidades de ser críticos, autocríticos, de todo, pensar en nuestras propias culturas, no desecharlas, pero ponerlas en juego con los otros, ¿no? En cómo eso va formando conocimientos nuevos. Cómo como docentes nos paramos, nos obligan siempre a que el diseño curricular viene de arriba, pensado por otros. ¿Cómo armamos nosotros una propuesta educativa, una propuesta de construcción de conocimiento que tenga que ver más con los intereses de los pibes y pibas que tenemos a nuestro alrededor, que les sirva a la comunidad en donde estamos? Hoy estamos en la Ciudad de Buenos Aires, pero en otro momento puede ser que estemos trabajando en otra comunidad y que también tengan saberes que podemos aprovechar para construir unos nuevos conocimientos, ¿no? Eso es un... Yo me quedo con lo que dijiste vos del protagonismo en la construcción del conocimiento. Creo que eso es algo potente en relación a la primera infancia, ¿no? Lo que nosotros propiciamos para la primera infancia, que es el protagonismo en el desarrollo, en el aprendizaje, en la exploración, ¿no? favorecer, habilitar. Ahí hay una mano levantada. Sí, justo iba a comentar eso. Hola, buenas noches a todas. Bueno, no, pensaba mientras que hablaban en esto de la educación bancarizada, ¿no? Actualmente yo estoy trabajando y haciendo suplencias en el gobierno de la ciudad y en escuelas del Estado. Vengo de trabajar muchos años en centros de primera infancia, entonces es como que me estoy encontrando con un montón de cosas nuevas y pienso en eso, en la falta de escucha muchas veces de los docentes que están hace muchísimos años trabajando en sala, que los mismos pibes te están diciendo, che, quiero trabajar esto. O sea, ¿no? Y ellos son los que muchas veces te traen los temas a trabajar. Que no es tan difícil si uno pone una escucha activa, ¿no? Que no va tanto, o sea, se puede adaptar completamente al diseño curricular siempre y cuando haya algún contenido que tenga que ver con eso, pero siempre son temas que son recortes de la realidad, no escapa de eso, ¿no? Pero me parece que falta como aceitar en los docentes esta posibilidad de escucha que traen los niños, de las cosas que traen los niños. Tenemos que, para poder aprender, tenemos que aprender a desaprender, ¿no? Nosotros fuimos educadas en estas concepciones bancarias. Entonces, el primer desafío con nosotras mismas como educadoras es desaprender para poder aprender. Y si nosotros podemos hacer eso, también lo podemos trabajar con los chicos y con las chicas en todos los niveles, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que todo fluya, ¿no? De una manera distinta, pero primero nosotras tenemos que, fuimos educadas, y más yo, más, que soy más vieja, pero nos educaron de una manera que era actualmente distinta a estas concepciones. Igual, sí, sí, no, pero por ejemplo una cosa muy chiquita, ¿no? No sé, están peleando por un juguete, una pavada, que decís, bueno, ¿qué hacemos con eso? Y en vez de decir, bueno, no sé, decíle que te lo, no sé, pedíselo, me lo compartís, no, pim, voy y le saco y se lo doy al que lo está pidiendo, ¿no? Como, bueno, podemos conversarlo, podemos ver por qué te lo estoy pidiendo, por qué lo necesito, por qué vos lo querés tener otro rato, ¿no? Como, bueno, desde ese lado. Después, bueno, los contenidos y las formas de trabajar, cada uno, cada maestrito con su librito, ¿no? Pero hay cosas que me parece que estarían buenas seguir laburándolas. Así es. Yo quería traer acá en el chat, menciona a Fátima, dice, bueno, yo quiero destacar lo importante que es la educación popular en los ámbitos de trabajo, tales como en los CPI, donde tenemos contacto directo con las clases sociales más vulnerables. Poder permitir la construcción de conocimientos y no solo transferir un conocimiento. Sí, es prioritario que esto, bueno, lo que decía hace un poquito, ¿no? Es que nosotros transferimos, depositamos en esa cabecita vacía, que no hay ninguna cabecita vacía, pero la educación popular que no es una educación para los pobres, pero sí nos da mejores herramientas, sobre todo para los más y las más vulnerables, a pensar formas distintas para que justamente no sean, no se quieran convertir en los opresores y que puedan pensar en cómo se transforman y transforman el entorno. Necesitamos que lo piensen todos y todas, esa transformación para tener un mundo distinto, un mundo mejor posible. pero sobre todo tenemos que darle estas herramientas a los sectores más vulnerables que han sido, como decía, bueno, como decía Freire, ¿no? Estos desarrapados del mundo, los oprimidos del mundo que no necesitan ser rescatados, pero sí tener más cantidad de herramientas para poder liberarse a sí mismos y liberar el entorno donde viven. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más? Hola. Yo volviendo al principio, que hablaba de la diferencia entre los educadores y los educadores populares, que a nosotros también nos pasa las que somos docentes de CPI que nos dicen tipo, trabajás en un CPI como si fuese una mala palabra. Y me sentí como identificada como diciendo, pero soy igual docente, igual que vos y hago la misma tarea que vos. Sí. Con la misma población, digamos, ¿no? De la misma edad de niños. Chicos, niños de chiquitos que van a una institución educativa. Pero claro, eso, nosotros cuando empezamos, yo en realidad empecé a trabajar haciendo aportes a los bachilleratos populares. Siendo maestra, ¿no? Entonces, yo habiendo sido maestra históricamente de escuelas públicas, estatales, al principio yo también decía, ah, bueno, pero eso es precarización hasta que me metí entre, pude, claro, no es precarización pero no porque quiera el docente o el educador popular que está ahí, sino porque el sistema te lo hace precario. Y no necesariamente la educación es precaria. Yo siempre digo, bueno, la mejor experiencia del jardín que han tenido mis nietos es el jardín Semillitas en un centro de primera infancia y fue maravilloso lo que pudieron transitar y hoy van a un jardín del Estado pero llevan adentro todo lo que vivieron en ese jardín, en el jardín Semillitas. Entonces, yo cuando a mí me hablan, no, porque los CPI es precario, no, no, para, primero hay miles de CPI, pero después es precario porque el Estado quiere que sea precario, pero no porque las educadoras o educadores que están allí hacen precaria la educación. Sí, y en relación a eso es también la diplomatura y las concepciones que dimos antes en relación a Ponce y ahora a Paulo Freire nos tienen que ayudar a desentrañar por qué estamos parados acá en relación al sistema, o sea, hacer un análisis de, bueno, un poco más profundo de por qué estas decisiones que nos exceden son las que hoy atravesan todo el sistema educativo porque, digamos, si estamos luchando en contra de la reforma del estatuto tiene que ver también con que quieren fragilizar más el sistema y atarlo más, ¿no? Entonces, digamos, este es el horizonte que se viene para todos, para el que se cree que el CPI es algo que está por fuera de, en realidad estamos adentro de y estas son las condiciones de las que estamos con pibes, con un sistema educativo que tiene, que empezó a fraccionar el sistema en educación para ricos, educación para pobres, educación para más pobres, educación y ya después vienen los que ya directamente se caen y no están en ningún lado, o sea, eso. Entonces, ahí estamos todos incluidos, no hay nadie fuera, adentro, ¿no? Y todos parados en algún punto con alguna parcialidad de eso. Por eso nos ayuda a entender, bueno, a ver, qué pasa con el sistema político que quiere que pase esto, ¿no? Y ante eso que ellos quieren, yo siempre digo que con la educación popular nosotros podemos, necesitamos primero eso, recuperar el protagonismo como trabajadores y trabajadoras de la educación. Tenemos que dejar de ser espectadores, espectadoras de lo que pasa para ser protagonistas. Tenemos que poder recuperar la alegría de enseñar, que es algo bellísimo, ¿no? que tenemos que recuperar el compromiso para enseñar, recuperar el deseo de educar y la confianza de que es posible, que es viable poder enseñar. Que no hay destinos, como decían, bueno, los pibes que van a los EPI son los más vulnerables, bueno, pero que no hay destinos prefijados que no se puedan modificar, que el Estado quiere, o sea, que hay distintos gobiernos, no el Estado, distintos gobiernos que quieren que eso quede así, estancado, pero que nosotros tenemos que tener la confianza que educamos para que esto no sea así, para que se cambie esto, que no hay estos destinos sociales prefijados se pueden cambiar y tenemos para eso que tener pasión, pasión por educar, pasión por la tarea, pasión que por los conocimientos que nosotros adquirimos también los podemos poner en juego para que otros puedan tomarlos, aprenderlos y construir esos conocimientos con la misma alegría que nosotros lo hicimos, o si no la tuvimos con alegría, por lo menos que ellos lo hagan con alegría, pero que puedan descubrir las maravillas que nos da el conocimiento y la educación popular nos posibilita todo eso. Bueno, Laura, yo te agradezco mucho tu aporte porque poder zambullirnos en Freire con todo tu entusiasmo que tiene que ver con un entusiasmo militante de muchos años y mucha experiencia y me parece que nos ayuda, que es un aporte que nos ayuda mucho para este comienzo. Acá hay cosas más que quieren decir en el chat. Nosotros estamos pasados del tiempo, pero... Sí. ¿Querés que lo lea? ¿Querés que lo lea el chat? Dale. Dice, Emi, retomando lo conversado considero que es de nuestro rol y tomando los saberes que los niños, niñas, poseen, podemos generar aprendizajes significativos que nos movilicen y nos saquen de nuestras zonas más cómodas, conocidas. Después, Soledad, dice, en base a todo lo que se planteó, destaco el compromiso de enseñar y cómo bajar determinados contenidos, aprendizajes a los infantes y cómo equipara y llegar a que ellos lo tomen como propio. Está bueno, está bueno. Inés, si te parece, ya estaríamos en horario. Sí. La podemos despedir a Laura. Gracias por la invitación y... Gracias a vos por estar. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias. El entusiasmo lo contagias. Por lo menos yo me voy entusiasta de este primer encuentro sincrónico. Bueno, les agradezco a ustedes. Chao. No sé cómo hago. Chao.